Bienvenidos a la sección miércoles de repaso, hoy les traemos embriología del corazón. El sistema cardiovascular es el primer sistema en funcionar en el embrión. Esto se debe a que la nutrición que se daba por difusión a cargo del saco vitelino ya no se abastece debido al crecimiento del embrión. Inicia durante la tercera semana en los días 18 y 19. Debemos recordar que el corazón deriva del mesodermo e inicia con la formación de los tubos endocárdicos que luego se fusionan hasta el día 21, que es donde empieza a latir. Ya fusionados se pueden distinguir que se han dividido en seno venoso que dará origen a la aurícula derecha, en aurícula primitiva que dará origen a la aurícula izquierda y parte de la derecha, en ventrículo primitivo que dará origen al ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco que dará origen al ventrículo derecho y el cono arterial que dará origen a los arcos aórdicos. Luego de ello inicia la lateralización y el plegamiento. Aquí tiene una función importante la serotonina, es por ello que durante esta etapa está totalmente contraindicado los antidepresivos por ser teratogénicos. Ya hacia la quinta semana se ha formado el endocardio y el miocardio e inicia el tabicamiento. Este se forma debido a el septum primum, el ostium primum, el septum secundum y el ostium secundus que finalmente darán origen al tabique interauricular y en donde queda el foramen oval que debe ser cerrado durante el nacimiento. También se pueden apreciar las almohadillas endocárdicas que también contribuyen a la formación de los tabiques interauricular e interventricular. Ya hacia la octava semana se puede observar al corazón con sus cuatro cavidades y sus tabiques respectivamente. Así también los anillos valvulares darán origen a las válvulas por la derecha a la tricúspide y por la izquierda a la mitral. Hasta el próximo miércoles.